No es broma, ahora los veganos están paseando lechugas como mascotas. Nadie les preguntó a las lechugas si querían ser paseadas. Tierra socialista, en un plan perverso de autodestrucción, los veganos están empezando a pasear lechugas para concientizar a... Bueno, no sabemos a quién, pero ellos creen que están salvando al mundo. Lo que hace algunos años parecía una broma, se ha convertido en toda una realidad, pues el pasear lechugas es ahora una terapia para veganos que están hartos de ver cómo se... ¿Maltrata a los animales? Las verduras son mejores que los perros, ya que no ladran y empiezan peleas con otras verduras. Ni siquiera necesitan alimentación y no dejan el recado en el pavimento. Dijo intentando ser gracioso, un podador de césped natural. La tendencia va a la alza entre los jóvenes centenials, que han decidido darle la espalda a la evolución, a la cadena alimenticia y a la cordura. Cambiando a los perritos que sustituían su soledad por lechugas, que también sustituyen una soledad, pero más profunda, más virgen y más triste. Es un medio de escape para huir de la depresión y la solitude. Me siento libre, sin ataduras. Dar un paseo con él y regresar me pone las pilas al 100%. Aseguró otra personita, perteneciente a este colectivo que está salvando al planeta mediante el darwinismo social. Muchas gracias por ver este video. No te olvides de suscribirte, darle like, activar la campanita para que recibas las notificaciones de todos los videos que sacamos. Nos vemos en el siguiente.